Te avisé YouTube, te avisé, dije que tenías que eliminar las reacciones de tu base de datos y no, en vez de eso las diste más fama. Ahora todos los YouTubers siguen subiendo las reacciones a cualquier cosa, reacciona abuelo cayéndose por las escaleras, reacciona que pasa si meto a mi waifu en un microondas, reacciones, reacciones, reacciones. Vídeos que no tienen ningún esfuerzo en el cual solo tienes que ver el vídeo de otra persona y hacer como que no lo has visto nunca mientras soltas comentarios del tipo de ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, que hostia se ha dado! Bien. Bien. Tú lo has querido YouTube, tú lo has querido comunidad. Si no puedes con ellos, únete. Esto es una hora de reacción de Dragones Cantarines. Empieza bien, ¿eh? ¿Sabes qué es lo gracioso? Que realmente no he visto el vídeo. Pero bueno, no os esperéis nada más porque es... Las dragonas de Kobayashi no Medido Dragon haciendo ruiditos kawaii durante una hora. ¡Oh, Kana! ¡Nettorare! ¿Cuánto llevamos? 38, 39 segundos, 40 segundos de una hora. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen punto el de esta parte del vídeo! ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que empiezo a comprender por qué estos vídeos tienen tantas visitas. Es broma, es broma. Ya dejo de meterme. Es que, a ver. O sea, pensad que vamos por un minuto... un minuto cinco. Tenemos tiempo de sobra como para atacar a este género de vídeos. Voy a intentar disfrutar un poco. A ver, el remix está bastante bien, ¿eh? Mola. Por supuesto, no es trabajo mío. Es trabajo de un japonés y alguien se lo robó y lo resubí a YouTube y yo lo utilizo como modo crítica. Te quiero, japonés. Pondré tu nombre de creador en la caja de información y eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué opináis? ¡Nector Are! ¡Nector Are! Es curioso, ¿no? Es gracioso, es... A ver, es una buena manera de aprovechar una hora de tu vida. Yo no la veo mejor. Luego nos ponemos todos con las bromas de, hey, Carla, te ha saltado un diamante en el minuto veintiséis. En el minuto veintiséis. ¿Tú sabes todo lo que nos queda todavía para el minuto veintiséis? Un montón. Estoy pensando, ¿qué voy a hacer luego cuando me aburra? Porque tengo como una hora entera de aquí a hablar con vosotros. ¡Hostia! Porque podría hacer como que sigo reaccionando al vídeo, pero... O sea... Hay que dejar de fingir un poco. Ya conozco el vídeo. Ah, por si no os habéis fijado, hace un look. No es un vídeo que dura una hora, o sea, es el mismo vídeo... ...sesenta veces o algo así. ¿Cuánto llevo? Venga, dos cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve... ¡Tres minutos de reacción! Perdona, reacción no, las reaccions son las mías. La diferencia entre una reacción y una reacción es que mi reacción... Ya la sabéis, no hace falta que os lo expliquen. ¡Si te ríes, pierdes! ¡Si bailas, pierdes! ¡Si lloras, pierdes! ¡Si pierdes, pierdes! ¡Si te caes también! ¡Oh, como odio esos vídeos, tío! ¿Os imagináis que de aquí a unos meses estoy subiéndolo? Entonces podría llamarme vendido. ¡Por cierto, si eres nuevo en mi canal, en alguno de mis canales, yo no suelo hacer vídeos así, ¿vale? Esto es como una protesta. ¿Has visto a esa gente que se ata a algún sitio con unas cadenas, rollo huelga de hambre? Esto es lo mismo. O sea, sí. Los canales estos de... Niños reaccionan a... ¿No? Y les ponen cualquier gilipollez. Niños reaccionan a las tortugas de las Galápagos. Y tienen millones de visitas. Una mierda de vídeo en la que unos niños reaccionan a las tortugas de los Galápagos. Las tortugas de los Galápagos son la polla. Ver la reacción de los niños a las tortugas de los Galápagos es un coñazo. Vale, la idea es que esté mirándolo siempre, ¿no? Porque si me distraigo y me piro por ahí no tendrá tanta gracia. Voy a acabar sordo después de este vídeo. Pero será parte de mi huelga. Oh, no me digas que ahora va a mover una... Oh, oh, ha saltado al techo. Oh, oh, ahora se ha cabreado. Oh, ha sacado las garras. Oh, ahora va a hacer... Da, 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 da. Ha hecho... Dale, 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 dale. Da, 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 da. Da, 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 da. Ha vuelto a hacerlo, guau. Ahora se está despertando. Guau, ahora tiene un colmillo. Guau, ahora han cambiado la imagen. Ah, ahora la han puesto recta. Oh, se ha golpeado el pocho. Oh, se ha desnudado. Oh, ha abierto la puerta. Oh, 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 ha vuelto a comenzar. Oh, qué impactante. Lo pondré en el título. En plan... Mega hiperreacción de la polla. Ay, qué... Qué cínico estoy, joder. Relájate, gala, tío. O sea... No es para tanto. Bueno, ¿qué opináis? Ya que estamos viéndolo. ¿Qué opináis de Kobayashi no me ha ido a Dragon? No quiero hablar mucho de él. Ah, no, no, no. Podemos hablar de él. Es que tengo otro vídeo en el que Kana es la protagonista y no quería gastarla aquí, ¿vale? Por cierto, el plan es que este vídeo no tenga cortes. Así que si me véis haciendo algo raro, es normal. Es una hora de mi vida. Quizá podría estar aprovechando mejor este tiempo, pero... ¿Os imagináis las cosas que se me ocurrirán cuando vayamos por el minuto treinta y tantos? Tengo que estar súper loco. Eh. Más os vale no saltaros nada. O sea, tenéis que tragaros todo el vídeo conmigo. Si no... O sea, os vais a sentir muy mal. Os vais a sentir horriblemente mal si no os tragáis todo en la hora de vídeo conmigo. Nada de saltar. No, bueno, Kala, cuando era aburrido, pasaba adelante. ¡No! ¡Trampa! Hasta el final, hasta la muerte, porque es una reacción y la reacción... Perdón, es una reacción y las reacciones molan. Bueno, eso, que Kobayashi no me ha ido dragón es, francamente, muy graciosa, ¿eh? O sea, si este vídeo te parece una gilipollez, voy a darte una parte importante, ¿no? Para que no te parezca una gilipollez. No sé ni lo que digo. Y es la recomendación de Kobayashi no me ha ido dragón. Es muy gracioso. Tiene un sentido del humor muy bueno. Y es que te va... Yo me he enamorado de todas las dragonas. O sea, son la hostia. Fuera de nada, de que una sea una loli, otra tal... Mira cómo chupa la ropa al interior. Me encanta. Y cuando le da de comer la cola... Hola, ¿me quieres comer la cola? Es... Una frase para toda la vida. ¿Sabéis qué es lo peor? Que estoy malo de la garganta. Y se me ha ocurrido grabar este vídeo de una hora hoy. Da, 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 da. Con dos cojones. Tush. Tush. Ya me relajo. Espero que el vídeo pueda grabar durante una hora, si no... Y con el vídeo me refiero a la cámara, si no moriré. Tush. 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 Y que tenga que estar haciendo esto, tío. Con lo bonito que sería que YouTube... Fuera un lugar... Profesional. Donde toda la gente subiera... Un trabajo bueno, propio, desarrollado, ¿no? Algo es... Es fuerte. Pero no... No es más que un nido de... De... ¿Cómo se llama? De salseos, de mierdas... La gente prefiere preocuparse de los... De la vida personal de los youtubers en vez de lo que publican. Es como... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero bueno, no importa. No importa, porque ¿a qué hemos venido aquí? A ver dragones que hacen... No quiero mirar la hora. No quiero mirar cuánto tiempo llevo, ¿vale? Es más, voy a tapar la hora de la pantalla para dejar de mirarla. Ya no la estoy viendo. Perfecto. ¡Oh, un pañuelo! Bueno, ¿cuál es vuestra dragona preferida de Kobayai si no me ha ido dragón? La mía es Kana, lo siento. O sea... Es que es demasiado adorable. Es que es... Esa dragóncilla mola un montón. ¡Oh, seguís por aquí! Por supuesto que seguís por aquí. Si sois buenos suscriptores, sufriréis conmigo todo esto. Por el bien común. Por un futuro sin reacciones cutres en YouTube. Oye, este vídeo está bien un poco cómico. No penséis que me quita el sueño por las noches. Me da bastante igual. Pero... Pero siempre es gracioso hacer un poco de crítica inteligente. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal vuestra vida? ¿Bien? ¿El tiempo bien? No sé qué tiempo hará hoy. Como siempre tengo todas las ventanas y las puertas cerradas, pues... No sé lo que haya ahí fuera. Puede haber caído un meteorito y extinguido a la raza humana. Que yo estoy aquí con mi hora de dragones. Pero ingenioso soy, ¿eh? ¿Hay alguien que haya hecho esto en YouTube? Bueno, a ver, es que en YouTube hay de todo. Pero... Pero yo creo que es ingenioso. Después de esto nos grabamos uno Minecraft y... Oh, no. No, no, no. Ya te estás metiendo con demasiados géneros de vídeo. Cala. Deja de cabrear a la gente. Deja de cabrear a la gente. Luego te quejas. Luego te quejas. El salero se ha vuelto loco. Como es un montón de tiempo voy a estar cogiendo cosas para entretenerme, jugar y demás, ¿vale? Porque si no esto va a ser un coñazo enorme. ¿Por qué sigo teniendo a Luffy con el sello? O sea, soy un cutre. Dame unas tijeras. No tengo que dejar de pensar en la... ¡Pelo cacos! Estoy todo el rato con las dragonas en el oído. Aquí están las dragonas. Digo, aquí están las tijeras. Ya empiezan a meterse en mi cabeza, ¿eh? A ver, Luffy. Quítate eso, tío. Ahora, gira. Voy a tirar el agua. Lo estoy viendo. Voy a tirar el agua. Esa es la mejor cara de la serie. Bueno, ¿cuántos vais a votar por ella como waifu del año? Yo la veo como waifu del año. A ver, me refiero a... A la prota, ¿eh? No a... No a Kana. Kana es una loli muy adorable, pero no es como la waifu del año. Habrá chicas mejores, estoy seguro. Colozras, ¿por qué subes tops de waifus cuando podrías estar subiendo tops inteligentes de... Estoy viendo una hora de da, 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 da. ¿Por qué me pides más? ¡Nectorare! Se me salen los jacos. Bueno, ¿cuánto creéis que llevo, chicos? Yo sé que la cámara no va a aguantar una hora, así que... Si me lo permitís, cuando esta se muera, haré un cambio rápido a esta. Pero os aseguro que no voy a hacer trampas, ¿eh? Voy a seguir aquí sentado. Es más, tengo una idea. Antes de que esta se apague, grabaré con esta para ver el... Para que sigáis el proceso, ¿vale? Y que se note que yo no me moví de aquí en una hora. De da, 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 da. Bueno, al menos he elegido una buena canción. ¿Os imagináis sobrevivir a una hora de... De, no sé, del ni-mu, 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 de... De Koro-sensei. Pero también estaría gracioso. Pero este tiene algo más de ritmo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más podríamos comentar de este fantástico vídeo? Porque las reacciones están para comentar. ¿Os habéis fijado que la dragona tiene ojos de dragona? Yo tarde como cinco minutos. Nectora-re. Algún día hablaremos de lo que es el Nectora-re. Nectora-re. Es un gran punto. Nectora-re rules. ¿Cuánto llevo de sufrimiento? Por favor. Fuck. Necesito levantarme. Se me están tromboseando las piernas. ¿Creéis que llevo diez minutos? No quiero verlo. O sea, es que como no lleve diez minutos de vídeo, me mato aquí. Creo que... Creo que nunca había aprovechado tanto mi vida. Así que la gente... ¿Y cómo es eso de YouTube? ¿Ganas dinero con ello? Puf. ¿Y qué es a lo que te dedicas? Mejor no pregunte, señora. Mejor no pregunte. ¿Puedo mirar mi móvil? ¿Me dejáis mirar mi móvil? A ver, un ojo va a estar mirando ahí, os lo prometo. Vale, era por ver si tenía algo. Lealtad. Ante todo, sin trampas. Hay que... Es una hora de golpe. Vosotros igual, ¿eh? El que se levante del móvil o de la silla. Si te pones a verlo en clase, te lo tragas entero en clase. O sea... Si tu madre o tu padre está, venga a la cama, le dices un vídeo más. Un vídeo más. Este vídeo. Si estás trabajando, nada. Aunque te despidan, ¿eh? Tienes que acabarte este vídeo. Conmigo. Forever. Forever. Bueno, después de esto voy a apreciar mucho más a... A Kobayashi no me ha ido Dragon. No es un cosplay difícil, ¿eh? Algo me hace pensar que este año vamos a ver muchas... Es que no me acuerdo de su nombre. Pero mucho del nombre de la prota. Con la prota me refiero a la prota Dragon, no a la prota humana. Es que es como que todos los personajes en esta serie son putamente graciosos. O sea, tienen un algo... Porque, a ver, no tienen personalidades muy distinguidas, ¿no? Está la Loli adorable. Esta chica es muy similar a la Lamia, por ejemplo, de Monster Musume, ¿no? Luego tienen a un psicopata. El psicopata me encanta. El Lucifer se llamaba. O Calcifer. ¿Cómo se llama? No, Calcifer es de otro anime. El dragón Chico. Quetzalto Coil también está muy bien. La chica del cuerno aquí en la frente todavía no la he visto mucho. Pero bueno, tenía sus puntos graciosos. Pero como Kana comiendo todo lo que ve, no hay nadie. Excepto esa cara. Esa cara es alucinante. Cuando le lava la ropa con la saliva. En plan... ¿Cómo lavas mis braguitas? Pues... Me las engullo entera y lavo. A ver, que me pegue un poco. Porque vamos a estar una hora juntos. ¿Qué mínimo que estar presentable? ¿Qué tal, Umaru? ¿Te está gustando? ¿Estás disfrutando? Yo estoy disfrutando, ¿eh? Como un niño. Lo estoy pasando en grande. Con vosotros, Umaru. Luffy ya ha muerto. Kobayashi no me ha ido dragón. ¿Sabéis cuál es el problema? Bueno, no es un problema. Pero si hubiera grabado esto con sombrero. Podría ir en la sala de... En la sección de calafras con sombrero. Pero como no lo he grabado con sombrero. Pues no va a ir. Por si alguien me pregunta que por qué subo esto a este canal. Bueno, creo que ya podéis empezar a ir a los comentarios y escribir las bromas. En plan... Otra vez lo de... Calafras te has dejado un dragón en el minuto 26-34. ¿Dónde está el comentario de Goz Makoto? ¿Por qué Goz Makoto siempre tiene la puta primera posición? Te quiero. Ese tipo de cosas, ¿no? ¡Tam, tam, 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 tam! Vale. Voy a intentar gritar menos, ¿no? Y hablar más bajito. Porque noto que la garganta empieza a sufrir. Mira, miramos la hora. Venga, vamos a mirar la hora. Es que me da mucho miedo mirar cuánto llevo, ¿vale? ¡Oh, 20 minutos! No está mal, ¿eh? Pensé que llevaría como, yo qué sé, 11. Y me iba a pegar un tío. Pero llevamos un tercio del vídeo. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Estáis disfrutando del Reaction? ¿Os parece interactivo? Curioso. Interactivo otra vez. Diríais que... Diríais que os dedicaríais a ver este tipo de vídeos en YouTube. Si es así, espera al final de este vídeo porque voy a hacer una proposición muy suculenta para todos. Menos para mí. Espero no tener que ir al hospital después de esto. Pero creo que voy a tener que ir al hospital después de esto. Venga, cara, no te quedes callado. Es una reacción. Tienes que reaccionar, ¿no? Tengo que seguir diciendo. Hostia, pues no me esperaba que ahora pueda hacer esto. Mira cómo cambian las puertas. Y ahora va a salir el netorare, ¿no? No, todavía no. Se presenta, ¿no? Hace... Y ahora sí. No. La mesa de café. Volvemos a gritar. Primero, presentación. Grito. Café, presentación. Ahora sí. Netorare time. Ahora... Otra vez. Son tres veces. Ahora nos hacemos así. No, son cuatro veces. Ah, no. Cabreo. Toru-sama, Toru-sama. Más gritos. Ahora sí. Check it. Más gritos. No, no. Chupad, chupad, raguitas. Momento abrazo. Momento dragón. Momento tejado. Y explosión. Explosión de... Vale, volvemos a empezar, ¿ok? Vamos allá. No, todavía no. Eh... Pecho desnudo y... Empezamos. Puertas. Eh... Lo primero era presentación cuando abre la puerta. Venga. Presentación. Presentación. Gritos. Gritos. Ahora... Ay, ¿qué venía ahora? Ay, lo del café. La mesa de café. Gritos. Netorare time. Cuatro veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué venía ahora? Ah. Cabreo. Toru-sama. Gritos. Y ahora aquí. Bien, bien, bien. Gritos de ella. Ah, eh... Chupar ropa. Momento abrazo. Seguido de momento dragón. Seguido de momento tejado. Momento tejado. Y explosión. Da, 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 da. Vale, bien. Controlado. Lo tengo controlado. Por cierto, en este vídeo voy a poner anuncios, como siempre hago, en todos mis vídeos cada cinco minutos. No es nada raro. Vale, empezamos. Puertas. Presentación. Venga, presentación. Gritos. Café. Gritos otra vez. Mentorade. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cabreo. Toru-sama. Ahí siempre se me olvida. Ahora sí. Gritos. Gritos de ella. Chupar. Momento abrazo. Momento dragón. Momento tejado. Explosión. Y da, 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 da. Vale. Creo que en esta ya va la vencida. Venga. Venga. Venga, empezamos. Puertas. Presentación en la puerta. Ahora, después de esto. Gritos. ¿Bien hitos? ¿Bien hitos? Café. Netolare Eh, me escriben en Whatsapp, perdonad Gritos Check-in Me ha faltado el Toru-sama, siempre pierdo el Toru-sama Chupar ropa Chupar ropa Momento abrazo Momento dragón Momento tejado Explosión Y da-da-da-da-da Bueno, ya está, he ganado, lo tengo controlado ¿Puedo terminar ya el vídeo? No, no cala, porque es una reacción Y la reacción Se hace para siempre, se hace hasta que termines Pero es que necesito ir al baño ¿Por qué habré bebido tanto agua? Fuck ¿Recordáis aquellos tiempos en los que yo era un youtuber tímido? Que no hacía locuras en sus vídeos Que actuaba tímidamente, ¿no? Ay Cortado mis vídeos, la voz se notaba cortada No me salía del guión Cuando intentaba hacer bromas o locuras Me quedaban raras Ay, aquellos tiempos Cómo han cambiado, ¿eh? Ahora estamos aquí volviendo a los locos He dicho mientras, pues aprovecho un poco para hacer ejercicio de otaku Porque como esto va para largo Porque como esto va para largo Tengo que ir cogiendo el ritmo, ¿vale? Tengo que ir a la mano Ay, me duele la mano de la hostia No me estás dejando hacer nada Vídeo Quiero hacer cosas Déjame dar con el teclado a algo Fuck Salero, ayúdame Te necesito sin quitarme los cascos, Humaru Bien No, no estamos en calafras con sombrero Aunque literalmente le he puesto el sombrero a calafras Humaru, ayúdame Empiezo a notar sudores fríos bajándome por la espalda Mi cabeza empieza a oscilar A perderse Noto que tu cabeza está hinchada también, Humaru ¿Qué opinas? ¿Te gustan los dragones? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Eso es Esto es más duro de lo que jamás creí ¿Tú sabes la de gameplays que podría haber grabado mientras hago esta gilipollez? Ya es demasiado tarde porque llevamos 30 minutos Hemos pasado la mitad Si, Humaru ¿Qué son 30 minutos más? Nada Lo mejor es que el vídeo no va a durar 60 minutos porque me he presentado al principio O sea que para mí es incluso más largo No, Kala No desfallezcas ahora Tú ibas a ser Tú ibas a ser el que nos traería la luz a todos Aquel que protegería la fuerza No el que la destruiría Te odio Prometiste que destruiría los re Prometiste que destruiría los reacciones Las reacciones No que te unirías a ellos Puto Kala Ey, esta pluma, Humaru ¿Se te están saliendo las plumas? ¿O qué? Ten cuidado, eh No sé qué haría sin ti Me moriría aquí Toda esta casa para mí solo No, no, no No, Humaru Nunca 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 Mamá, que... Hijo, ¿qué ves últimamente? Bueno, pues es un nuevo youtuber No es nuevo Que tiene el pelo azul Y bueno Se dedica A ver anime Y se graba mientras lo ve Pero literal, eh Bueno, eso no sería tan, tan, tan desbaratado ¿Vale? Yo puedo tolerar No sé, una especie de streaming ¿No? En plan, alguien que hace streaming Mientras ve el anime Para comentarlo mientras sale Eso es muy interesante O sea, eso está bien hecho Pero... Pero... Todo se va a la mierda Cuando decides Hacer una reacción de... Me voy a pegar un tiro Me voy a pegar un tiro Estoy perdiendo las facultades No sé cuántas neuronas Me quedan La canción ha perdido Todo sentido de ritmo Para mí ¿Sabéis la paz? Que voy a obtener Cuando apague esto Va a ser alucinante Me gusta el de Torare Kumaru Tiene su... Tiene su aquel, eh Tiene su rollo ahí Bueno, bueno Creo que la cámara Sí que va a aguantar O sea, que nos quitamos De problemas Ahora, la que a lo mejor No aguanta Es mi vejiga Necesito ir al baño Pero ya ¿Sabéis qué es lo bueno? Que como en una reacción No voy a tener que editar Una mierda O sea, es lo normal, ¿no? Creo que va a ser el vídeo Que menos currado Que he hecho jamás He sufrido un montón Para hacerlo Pero la edición Va a ser Colocar y colocar Y renderizar Tirando Me siento como... Como un jugador De Minecraft Porque editar los vídeos Ya me entendéis Son bromas mías No os enfadéis Yo me lo tomo Con sentido del humor El que está tirando Una hora de su vida Haciendo esto Soy yo Luego voy a mirar Las estadísticas Del vídeo Y como la barra De manteniencia Manteniencia Como la barra baje Signifique que habéis Abandonado el vídeo Lo voy a saber Si lo habéis hecho Si has abandonado el vídeo Voy a ir a tu casa Bueno No, no voy a ir Porque no me apetece salir De mi casa Pero te vas a sentir mal Mientras duermes Claro que es tontería Que se lo estoy diciendo A esas personas Que no han abandonado Porque no me están viendo Qué infección es todo Ya está, relájate, cara Que te despeinas Bueno, 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 bueno ¿Por qué nadie me habla Por el WhatsApp Y me salva De este infierno? Sí que me están hablando Pero no puedo Contestarles Porque estoy con la reacción Y esta Es la reacción Y esta reacción Necesita toda mi Mi dedicación Toda mi visión ¿Vale? Necesito ir al baño Te vamos a poner un coletero Mientras, Humaru Dejadme en paz Hago lo que quiero Tía, Humaru No lo tires ¿Por qué no tires al suelo? Joder Estoy intentando Que salgas kakoi Kawaii En el vídeo Muy curioso Putre, Humaru Me has decepcionado Vuelve a tu sitio Anda No te caigas, hombre No quiero hacerla sufrir Durante todo el vídeo Con que yo me lo trague Es más que suficiente Vale Empiezo a necesitar Ir al baño De manera urgente ¿Qué hace trampas? ¿Lo escucháis, verdad? Espérenme aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo seguir! Adiós No me va a dar el golpe en los oídos Vale, ya vuelvo a tener los jazgos Misión superada, puedo aguantar 40 minutos superados Venga, solo queda un tercio Voy a... No sé cuándo estaré subiendo esto Pero creo que no voy a tardar mucho en subirlo O sea que... Podréis disfrutar de ello dentro de poco Eso es bueno Digo yo, ¿no? Yo lo veo bueno Lo peor es que en el vídeo hay un pitido Que me recuerda cuando se apaga la cámara Y estoy paranoico todo el rato ¿Sabes qué es lo peor? 40 minutos después Que me he quedado sin ideas que contaros Y empiezo a rayarme Porque no quiero que os aburráis Quiero que me veáis sufrir Bueno Bueno Vamos a plantear cosas aquí ¿Qué opináis? Del calentamiento global A mí me toca a los Kintamas El calentamiento global Que no te lo puedes ni imaginar Pero no sé nada más sobre ese tema Así que vamos a hablar De cómo los niños que ven anime de pequeño Salen mejor que los que no ven Error Porque ahora hay algunos niños Que han visto tanto anime de pequeños Que cuando crecen Se convierten en unos amargados Y no les gusta nada Estoy variando de verdad ¿Cómo habrán conseguido hacer una Loli Con una personalidad tan adorable? O sea porque al principio Como estaba celosa ¿no? De Toru ¡Ah se llamaba Toru! Claro Toru y Kobayashi ¡Bien! Como al principio estaba celosa de Toru Digo de Kobayashi Parecía como un poquito Un poquito cabreada Y yo pensé que iba a ser Una Loli Sundere típica Pero después se convierte en una Alucinante y bondadosa Niña kawaii Que se come a los seres vivos Que encuentra ¿no? Pero Eso no la quita puntos Oye ¿Dónde está mi coleta? Sube tía Ahora me siento algo mejor Estoy gilipollas Es que me quiero curar la garganta Y lo que estoy haciendo Es jodérmela Vale No eso también me la jode Voy a beber más Porque puedo Porque ya he ido al baño MENTOXAE 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 Tienen un gran sentido Del ritmo Para estas cosas Yo lo he intentado Algunas veces Pero Ni de coña Para hacer un pillo Tan largo O sea Odio andar Buscando Vocecitas Y grititos En el anime Es un coñazo Bueno ¿Cuántos de vosotros Seguís aquí? Reportaros Nos queda poco Somos unos campeones Estamos aquí Para demostrar Que las reacciones En Youtube Funcionan Funcionan Y muy bien Lo podríamos llamar Si no te tragas Un vídeo De gratonas chillando De gratonas De dragonas chillando Durante una hora Pierdes Mi cerebro empieza a doler Por favor Que alguien me ayude Makoto Makoto Esto Esto es replegable ¿Verdad? A ver Silla replegable ¿Cómo te replegas? ¿Qué hago Para que te replegues? Silla Oh Sí Oh Sí Espera Que no me veis Voy a subir un poco Un poco solo ¿Eh? Hasta aquí Esto es vida Bueno 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 ¿Y tú de qué dices? ¿Que trabajas? Oye Es un chollo Esta postura ¿Eh? No la había No la había bajado Nunca ¿Os lo podéis creer? Qué poco partido Le saco a esta silla Es muy cómoda O sea Le falta un reposapiés ¿No? Que se levante Lo de los pies Pero está muy chulo ¿Podré girar Estando así? ¿Sí? ¿Sí? No la. ¿Eh? Y ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha asustado, ¿eh? He temido por mi vida ¡53 minutos! ¡53 minutos con 21! ¡Con 22! ¡Con 23! ¡Nos queda nada para terminarlo! ¡Aguantad conmigo las últimas... ...las últimas energías! ¡Dentorare! 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 Hoy no voy a grabar nada más Con esto he tenido más que suficiente Bueno, queda poco, así que lo voy a ir contando, ¿vale? El secreto del final de este vídeo Porque en cuanto acabe esto, quiero terminarlo O sea, sin perder más tiempo Si este vídeo Si esta reacción Llega A los 40.000 likes Vale A los 35.000 likes Grabo la reacción De esta reacción O sea que vería mi vídeo Esto que estoy haciendo en YouTube Y volvería a hacer otra reacción No intentéis detenerme Si llegamos al tope Lo pienso hacer Da igual cuánta gente muera en el mundo por mi culpa Lo voy a hacer Así que ya sabéis 35.000 likes No, ¿qué coño? 40.000 likes ¿Qué es esto de andarnos con gilipolleces? A la gente le encantan las reacciones, ¿no? 300.000 likes No, vale, 40.000 está bien 40.000 likes Y lo hago, me cago en la puta Que se acaba la batería de la cámara Me ha ido a Dragon 56 minutos con 18 No queda nada ¿Cómo puedo llamar a este vídeo? Otaku reacciona a una hora de dragones No, yo creo que Reacción a una hora de dragones cantando Quedará bien De dragones kawaii No nos olvidemos de que es de Japón, ¿eh? Por favor, vídeo, termina ya Cuanto menos queda Más impaciente estoy Y más lento pasa el tiempo Es horrible Además, siempre pasa eso ¿Ves? Minuto 57 Los minutos Parecen horas Las horas Milenios Milenios Los milenios Segundos Eso no tiene sentido Ya empiezo a dormirme Aguanta, cerebro Aguanta un último esfuerzo No queda nada De nada Esa cara sigue siendo la mejor de toda la serie Por cierto Entre todos los que queréis y yo Y los que no os hayáis saltado nada Mi más sincera enhorabuena O sea, sois unos grandes suscriptores Unas grandes personas Habéis sufrido junto conmigo Habéis sufrido junto conmigo En esta En esta huelga Espero que hayáis disfrutado Viéndome sufrir Dado que vosotros no os tenéis que haber visto el vídeo de un tirón Pero si te lo has visto de un tirón Permíteme que te dé mi más Sincera y completa enhorabuena Eres una gran persona Y estoy seguro de que Alguien debería darte un premio Ya no sé ni lo que digo Solo pienso en lolis y notorales Y eso es una chunga combinación Muy chunga combinación Venga, por favor No puede quedar tanto Ya tienes que estar Ya lo sé Ya Oh, pensé que esa era la última O sea, una de estas Una de estos loops Va a tener que ser el último El definitivo Es el último Sí Te Oh 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 ¡Gracias!